Iniciamos el tour en la zona de niños de H&M Y voy a mostrarles toda la ropa linda con estilo europeo para nuestros niños Además que hay unas ofertas increíbles Vamos a ver estas poleritas, 29 soles Los jeans, miren estos jeans con frutas, 44.95, 54.95 Otras poleritas por acá, 54.95 Son como en degradado, un vestidito, 54.95 Hay muchas prendas super lindas, originales Uy, este gorrito de mini 29.95 Qué hermoso A nosotros nos encanta todo este estilo Sinceramente todos usamos ropa de H&M Este tutú, qué lindos colores Es 44.95 Y combina perfectamente con este polo Kids just wanna have fun 24.95 Acá otros politos también Vestidos de este 39.95 Aquí le compro sus vestidos a Amy Super baratos Miren esta cazoquita Por acá hay polos Super básicos A ver, cuánto está 22.95 Son super fresquitos Este BBB 17.95 Lindo, muy lindo Con el detalle en las mangas Super, super lindo Y por acá Más vestiditos Qué lindos Shorts Desde 22.95 Miren este, me encanta Vestidos Este es el vestido que le compré a Amy Súper lindo Es muy fresco Además que la calidad Es algodón Ay, miren esta falda 64.95 Está hermosa Las lentejuelas Parece que fuera pica pica de colores Qué hermoso Todo Está enterizo Qué lindo Qué lindo Qué lindo 44.95 Zapatillas A ver cuánto están esas zapatillas Uy 89.95 Y hay muchísima, muchísima ropa por aquí Leggings Ah, 29.95 Súper lindas Se ve que son 100% algodón Miren este estilo Poleritas De unicornio Ah, 54.95 Este vestido Qué lindo De maripositas Gatitos Este está 69.95 Los precios en H&M Son súper accesibles Además que cuando hay sales Hay verdaderos sales Pueden bajar hasta un 60-80% de descuento En la base de precio Y la verdad que son muy buenas ofertas A ver, vamos por aquí Esta blusita 44.95 Vestidos Vestidos hermosos 69.95 Lindos, lindos Y por acá Dividí 24.95 Todas estas zonas Como de jovencitos 54.95 54.95 Esta polera linda Color limón Aquí están las leyes Aquí están las leyes Desde 29.95 Miren qué hermosas Miren qué hermosas Lindas todas Por aquí Unas jeans Joggers y jeggings, trusas para nuestras niñas, este paquete está $39.95, por aquí de niños, unos boxers, por acá otros de Little Pony, que hermosos, vienen $7 a $54.95. Panties a $39.95, vienen dos pares, son gruesitas, y por acá es la zona veraniega de las ropas de baño, en dos piezas, en una sola pieza. Los zapatos y balerinas, que hermoso, $54.95, que bellas, por aquí balerinas de Frozen, $54.95, más balerinas, carteritas, que hermosa con flequillos, a ver cuánto está, $39.95, esta negrita linda, $39.95, que bonita, yo me la compraría, mochilitas, esta mochilita está a $64.95, sombreritos bellos, a $29.95, gorros, más urbanos, gorritas, esta que linda, $39.95, miren, qué hermosa, sandalias para niños, $44.95, gorritas, 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 oh, por acá hay una del hombre araña, miren qué linda, está bien bonita, $29.95, qué bonita, vinchas inspiradas en la naturaleza, shorts para niños, de diferentes colores, lindos, por aquí más shorts, estos politos me encantan porque son interactivos, con lentejuelas, de dinosaurio, la mayoría de polos son para niñas con lentejuelas, pero H&M ha sacado estos polos para niños con lentejuelas, más shorts, varios colores, súper veraniegos, ay, qué lindos, este cuánto está, $29.95, zapatillas, $69.95, jeans, $29.95, más politos interactivos, miren qué lindo, a $39.95, $39.95, más politos, politos por aquí, por allá, miren, miren esta camisita, qué linda, me encanta, shorts, $17.95, shorts, $17.95, $44.95, este de jean, $29.95, este de jean, esta es la zona de zapatillas, miren qué lindas, el estilo de las converse, a $54.95, estas que ya las vimos por ahí, esta es para niños, $69.95, miren estas botitas lindas, $69.95, hay hasta la talla 30, y estas otras botitas, $89.95, por acá es la zona de los pequeñines, miren este polo de los Rolling Stones, se imaginan a su bebé con este polo, $29.95, lindo, casaquita de Mickey Mouse, estos bodys súper básicos, estos están $39.90, por aquí la zona de bebés, $17.95, este polito de animal print, estos gorritos $29.95, estos gorritos $29.95, vestiditos, miren ese de Minnie, qué lindo, es un conjunto con sus leggings, más gorritos, más gorritos, ay qué lindo, me encanta, es un poco difícil encontrar ropa de Minnie, para bebés, para niños y para adultos, pero en H&M, casi siempre los encuentro, miren estas babitas $29.95, y estas son para niños de Mickey Mouse, vienen 3, $34.95, vienen en 3 colores, lindos, me encantan, miren estos tirantes $44.95, viene con su Michi, lindos, medias, estas medias de Mickey Mouse, $24.95, vienen 5 pares, miren, miren qué modelos hay, y estas, de I love mom, I love dad, a $14.95, vienen hasta la talla 22-24, lindas, miren, miren qué lindos zapatitos para bebé, me encanta, $39.95, y por aquí, más bodys, estos bodys vienen de A3, son de Tiger, y este es de Batman, qué lindo, $54.95, viene el body, el pantaloncito, y un gorrito, esta chompita $44.95, linda, miren este set, el body, el gorrito con las orejas de Mickey Mouse, y el pantaloncito de Mickey Mouse, y por aquí hay varios enterizos, miren este de Mickey Mouse, vienen de dos, Winnie Pooh, más Mickey Mouse, por acá, ya estamos entrando a la zona de sale, $35 soles, estas sandalitas, pantalitas, estas panties de Paw Patrol, 20 soles, de $44.95, este sombrerito, está $20 soles, por aquí ya entramos a la zona de accesorios, que siempre las encuentras cerca a la caja, este set de 3 vinchitas, lindo, me encanta, $17.95, un pack de medias de colores, de 7 unidades, $29.95, estos ganchitos a $14.95, estos colettes, vamos a ver cuántas están, $9.95, ya estamos entrando poco a poco a la zona de sales, miren los shorts con descuento, $20 soles, $25, por aquí unas camisitas elegantonas, miren qué lindas, esta que es como navideña, miren con la corbata de Papá Noel, y ya llegamos a la zona de sale, miren estos pantalones de $54 a $20 soles, esta polerita $25 soles, y los sales en H&M, no son por temporadas, hay sales todos los días, y puedes encontrar en verano, ropa en oferta de verano, vestidos, este vestido lindo de $109 a $50 soles, por aquí un vestido de Halloween de $44.95 a $15 soles, por aquí politos básicos, varios, todos en descuento, miren lo que encontré, encontré la faldita que les mostré a $25 soles, no sé por qué solamente hay una, y las demás están a precio normal, así que me la llevo, y si desean que hagamos otro video mostrándoles la ropa de mujer y hombre en sale, porque hay súper descuentos, me escriben aquí abajo, no olviden de suscribirse a nuestro canal, dejarnos muchos muchos comentarios, y darnos un like si les gustó este video, besos.